Radio Jaén, Cadena SER Tenemos que hablar de cebos envenenados y eso es más importante de lo que parece no sólo para el medio ambiente sino para la salud de las personas Lo más natural La es nuestra vida La mayor obra de Dios para los propios hijos sus está siendo destruida La Fundación Jipaetus entidad privada ustedes saben sin ánimo de lucro que trabaja por la conservación del patrimonio natural y el paisaje andaluz sigue incansable en el proyecto de lucha contra el uso de cebos envenenados y que sepamos es una seria amenaza como decíamos para la salud pública y también para la biodiversidad Bueno, pues también fue la principal causa del peligro de extinción del quebrantahueso Si empecemos por ahí para hablar de este proyecto y para entrar en micrófono con este buen amigo con el que llevamos ya un ratito charlando a micrófono cerrado Javier Barona técnico de campo de la Fundación Jipaetus que vino de Valencia lleva aquí dos años y está trabajando en un proyecto que merece la pena un proyecto que podemos definir de qué manera porque qué son los cebos envenenados y por qué se usan Bueno, los cebos envenenados para diferenciarlo de otro tipo de uso de venenos o de tóxicos como hablábamos antes como son los pesticidas en la agricultura los cebos envenenados es la colocación de un tóxico en un soporte normalmente cárnico carne para con la intención de envenenar a una serie de animales predadores muchas veces zorros en otros lugares de España de Europa el lobo que conseguiramos que algunos sectores de la población considerar perjudiciales a sus intereses normalmente este es el motivo principal o tradicional del uso de los venenos es el punto de partida de este proyecto que puso en funcionamiento creo que hace un par de años la fundación jipaetus porque de hecho es ilegal el uso de cebos envenenados por el daño que ha causado en el medio ambiente de hecho como decíamos fue la causa principal de extinción del quebrantahuesos y eso ha logrado volver hacia atrás ya tenemos varias especies que se han soltado que están en la naturaleza la cría en cautividad ha funcionado y ahora el paso siguiente ¿cuál será? bueno en el proyecto de reintroducción del clavantahuesos en Andalucía que la fundación jipaetus colabora con la consejería de medio ambiente el primer paso como bien has dicho es la cría en cautividad donde a partir de unos animales que no se pueden soltar a la naturaleza porque son lo que se llaman irrecuperables por distintos motivos se obtienen cada año una serie de pollitos y esos pollitos los crían los padres y luego se liberan cuando están a punto de volar de forma que los primeros vuelos ya los hacen en plena naturaleza la idea es que esos animales que se han criado ahí el mismo centro de cría de cautividad está en la sierra de Cazorla pues que por una característica que tienen los animales que se llama filopatria es que vuelvan una vez soltados vuelvan a criar en la misma zona donde han nacido digamos que el quebrantahuesos fue el punto de partida pero hay otras especies que también han estado o están en peligro por el uso de cebos envenenados sí efectivamente en Andalucía por ejemplo otras muchas especies están muy amenazadas por el veneno quizá además del quebrantahuesos que como bien has dicho llegó a extinguirse en los años 80 de Andalucía quizá la especie que le sigue en peligro es el alimoche es otro buitre muy parecido de tamaño más pequeño colores blancos y negros una especie muy interesante pues bien esta especie está abocada a la extinción si no cambia las condiciones que se mantienen en la actualidad si no se elimina el uso de cebos envenenados los expertos dicen que en unos años podría llegar a desaparecer de Andalucía Javier ¿por qué decimos que el uso de cebos envenenados también es muy peligroso para las personas? ¿por qué? Bueno pues principalmente porque los productos que se utilizan para envenenar esos trozos de carne esos salchichones y otros soportes que se utilizan pues son muy muy tóxicos son extremadamente tóxicos de forma que en distintos cálculos que se han hecho la cantidad de veneno que se ha puesto de esos productos en un solo trozo de carne bastaría para matar a bastantes personas se pone supuestamente para matar a un solo animal de tamaño pequeño pero con ese veneno y no digamos ya con el veneno que se puede encontrar en varios cebos dispersados por una zona podría matarse decenas o cientos de personas tal es la capacidad tóxica de estos productos de hecho en esta problemática pensamos fácilmente que deben estar implicados en la gestión de este problema pues el sector cinegético el ganadero colectivos rurales ¿no? en esas tres facetas se mueve de manera muy importante la evolución y el uso ilegal de estos cebos envenenados ¿no? bueno esto es una pregunta interesante que me la hagas y yo aquí sí que quiero aclarar bastante la situación tradicionalmente el uso de los venenos es una mala práctica que han usado cazadores que han usado ganaderos para defenderse de lo que ellos piensan que es un problema para ellos de lo que ellos piensan que son animales perjudiciales para ellos pero sí que tengo que decir que esto ha cambiado mucho a las últimas de casa por afortunadamente hoy en día la mayoría de los cazadores rechazan por completo el uso de veneno rechaza por ejemplo completamente la federación andaluza de caza también la real federación española de caza y la mayoría de los cazadores con los que yo trabajo en Sierra Mágina completamente en contra del veneno es verdad que siempre puede haber alguna oveja negra pero no por eso habría que estigmatizar al colectivo sí que hay algo de uso por parte de los cazadores pero digamos que es por parte de muy pocas personas y lo mismo ocurre con los ganaderos los ganaderos tienen una serie de problemas de rentabilidad de las explotaciones a los que les suman a veces unos problemas que no pueden controlar sean por depredación de algunos animales como son los perros incontrolados que suponen un golpe para sus economías entonces algunos ganaderos todavía usan los cebos envenenados para defenderse de esto lo cual no lo justifica para nada porque es una mala práctica muy peligrosa para todo el mundo para el medio ambiente y para las personas pero también tengo que decir que la mayoría de los ganaderos también está en contra de esto y lo que quieren es buscar otras soluciones a este problema que hay que decir que tienen entonces la erradicación puede ser fácil o estar cerca en un futuro muy próximo si hay concienciación en estos sectores en donde básicamente estaba el origen del problema quizá la solución no esté muy lejos yo tengo esperanza yo tengo esperanza de que no esté muy lejos así espero y de hecho el uso de cebos envenenados gracias a la labor de todos empezando por la junta andalucía que lleva muchos años trabajando y la estrategia andaluza contra el veneno pues ha disminuido mucho y también gracias a la concienciación de los propios sectores implicados pero además de tengo que decir que además de estos cazadores o estos ganaderos que usaban veneno y en la mayoría han dejado de usarlo aquí en Jaén y en Sierra Mágina y en otros lugares también se usan por otros motivos muchas veces es la manera fácil de vengarse de un vecino de vengarse de un coto o de una persona se le quiere perjudicar pues se le pone veneno le matas al perro que tanto estima o se le perjudicas al coto por haberle un cazador por ejemplo que le han expulsado del coto por malas prácticas a lo mejor pues se quiere vengar del coto y le pone veneno para que cierren el coto para que el coto sea perjudicado eso todavía se usa mucho en Jaén o bien porque hayan perros que molestan y ladran o gatos pues la gente no es consciente del peligro y las consecuencias que eso le va a traer bueno hablabas de Sierra Mágina vamos a ver de qué manera trabaja la fundación geográficamente hay diversas áreas ¿no? sí, sí bueno la fundación Hipahetus estamos con distintos proyectos a la vez uno de ellos es el que hemos comentado que se llama acciones innovadoras contra el uso ilegal de venenos en áreas piloto mediterráneas de la Unión Europea que es un proyecto es un título muy largo acciones innovadoras contra el veneno sería el título corto pues aquí estamos trabajando a nivel internacional y aparte tiene otros proyectos como es la reintroducción del carantahuesos que trabaja a nivel andaluz o proyectos de educación ambiental que también trabaja sobre todo en la zona de reintroducción del carantahuesos si nos ceñimos si nos ceñimos al proyecto de acciones innovadoras contra el veneno se está realizando en Portugal en Grecia y en España dentro de España en Andalucía y el área que incluye Sierra Magina que es donde tú estás ¿qué parte engloba? o sea ¿qué pueblos engloba? ¿o qué zona engloba? pues el área de Sierra Magina lo que llamamos nosotros en el proyecto área piloto de Sierra Magina está junto a otras cuatro áreas las andaluzas que son los pedroches Sierra Neva de la Serenilla de Ronda pues Magina en concreto engloba la mayoría de los municipios de la comarca de Magina más algunos municipios de la comarca de Montes Orientales de Granada que colindan por el sur en esta área hay algo que hemos sabido desde hace tiempo porque de vez en cuando en los medios de comunicación nos hacemos eco de cómo va trabajando la fundación Gipaetus que empezó funcionando muy bien y creo que sigue teniendo una gran actualidad la red de municipios porque la colaboración de los ayuntamientos es básica importante de qué manera Javier es fundamental en este proyecto lo que queremos y lo que podemos aportar un granito de arena a la lucha contra el veneno y la conservación del medio ambiente es en su parte social en la implicación de todos los que vivimos en el campo o vivimos en la ciudad en concienciarnos y que en que la conservación del medio ambiente es cosa de todos en concreto los ayuntamientos esta idea se empezó en la Sierra de Cazorla Segura en las Villas con el proyecto del Cranantahuesos y se ha retomado en este proyecto del contra el veneno haciendo una red europea de ayuntamientos contra el veneno en la que pedimos a los ayuntamientos y a los vecinos su implicación y su colaboración en este grave problema porque de hecho la administración creo que ha establecido controles a la hora de la venta de estos pesticidas o estos herbicidas para que realmente con ese control se pueda saber que el uso es el adecuado y no el uso desmesurado de a entender que hay otro algo detrás en cuanto a cebos envenenados y demás la administración pone control sanciona ¿no? Sí, sí efectivamente el uso de sustancias tóxicas hay una serie de legislación que la regula que intenta controlar su uso su venta lo que pasa es que bueno pues algunas de estas sustancias están completamente prohibidas desde hace unos años pero todavía pues hay como unas redes ilegales de suministro de estos productos para este uso de cebos envenenados y por desgracia todavía se usan a pesar del control se hacen inspecciones y a veces se consigue controlar y se consigue encontrar a los envenenadores y a los que los suministran pero todavía hay que decir que todavía existe hemos mencionado Javier al principio que este era un proyecto internacional porque el uso de cebos envenenados prácticamente en todas partes se da por diversas circunstancias pero se da si efectivamente por desgracia se usa prácticamente en todo el mundo en otros países por ejemplo de África de Asia o de Sudamérica aún de forma más grave que aquí aquí en Europa llevamos muchos años con el tema de conservación de la naturaleza como decíamos antes la mayor parte de la población está completamente concienciada incluso los colectivos que antiguamente los usaban pero eso por desgracia todavía se usa incluso los países digamos más avanzados de Europa en el centro Europa y norte de Europa supongo que de eso y demás cosas se habrá hablado en ese congreso que me mencionabas se ha celebrado hace unos días en Córdoba ¿no? ¿quiénes han concurrido y qué cosas se han apuntado en ese congreso? cuéntanos pues bueno pues este congreso han venido gente efectivamente de distintos lugares de Europa sobre todo han venido compañeros portugueses compañeros griegos búlgaros holandeses y bueno cada uno ha aportado un poco su experiencia con el problema del veneno en la lucha del veneno y en su experiencia en trabajar con la gente para resolver problemas de base que en algunos casos injustificadamente llevan al uso de veneno entonces ha sido un proyecto sobre todo de compartir experiencias y de en distintos aspectos de la lucha contra el veneno desde la policial a la social desde la educación ambiental a la resolución de problemas con galaderos y cazadores llevan a cabo en distintos lugares Javier que te gustaría que la gente de la calle supiera con respecto a este proyecto que cualquiera lo mejor que pueda ir por el campo en las cercanías de la ciudad pueda encontrarse un animal muerto o alguna circunstancia de estas donde puede dirigirse que punto de contacto tiene donde se puede informar que puede hacer bueno lo primero deberíamos tener todos claro lo que habría que hacer en caso de veneno en primer lugar si alguien se encuentra desde luego si se le envenena su propio perro y eso lo primero sería llevarlo rapidísimamente al veterinario para que ahí le tome las medidas para salvarle la vida eso es lo primero pero si nos encontramos ya un animal muerto en el campo o unos posibles cebos lo primero que había que hacer es no tocarlos porque es muy importante no tocarlos para que luego se haga la investigación policial adecuada y avisar al teléfono de emergencia se puede llamar a los agentes de medio ambiente se puede llamar a la guardia civil o al 112 como teléfono común de emergencias y yo quisiera también aquí nuestro teléfono hemos puesto desde la fundación JIPAETUS un teléfono gratuito para que nos informara de todo este tipo de cosas tanto de casos de venenos como de problemas que puedan llevar a poner veneno lo voy a nombrar aquí el teléfono este gratuito que tenemos en la fundación JIPAETUS es el 900-811-482 900-811-482 de forma gratuita podéis llamar a este teléfono e informarnos de cualquier cosa que veáis sospechosa en el campo eso quería preguntarte no solamente la persona que se ha encontrado una circunstancia y quiere comentarla de un animal muerto sino esa otra persona que ve en su entorno próximo prácticas no muy no muy legales puede también denunciar a través de este teléfono puede manifestar esa inquietud si también puede hacerlo a través del teléfono que he nombrado aunque en general también puede acudir a los agentes de medio ambiente que están en cada pueblo en cada zona que son los que normalmente se ocupan o del SEPRONA pero desde luego si nos llamáis a este teléfono nosotros si no podemos resolverlo podemos derivaros a las personas que que lo puedan resolver que son las las interesadas bueno Javier ha sido un gusto tenerte con nosotros para hablar de todo esto aunque realmente nos conocimos allá por finales de septiembre con aquella primera caminata por los buitres con motivo del Día Internacional ¿qué tal fue aquello? ¿cómo funcionó la caminata? pues salió muy bien la verdad que fue una caminata que como sabéis organizó el Ayuntamiento de Cambil junto con nuestra colaboración y muy bien porque fue gente de bastantes lugares de la comarca de Mágina fue un día muy agradable el tiempo nos acompañó el paisaje de ahí de Mata Vejita es precioso y bueno y en esta caminata precisamente acudieron también cazadores acudieron ganaderos comentamos también el tema del veneno allí hubo debate y bueno muy interesante fue muy bonito no tuvimos la suerte de ver los buitres están por allí pero no tuvimos esa suerte aunque vimos aguilas reales y algunos otros animales y bueno y eso fue un poco un ejemplo de que la gente realmente en su inmensa mayoría está concienciada quieren hacer todos algo para conservar su medio ambiente y es un poco también lo que nos estamos encontrando en este proyecto de Sierra Mágina que me gustaría aprovechar para agradecer a los cazadores a los ganaderos y a los ayuntamientos de Mágina que nos están apoyando incluso en general a todos los vecinos y que estamos avanzando gracias a ellos con este proyecto bueno pues aquí nos quedamos por hoy porque no quiere decir que no sigamos comentando detalles de este proyecto tan importante de la fundación JIPAETUS en uno de sus proyectos este de los cebos envenenados del uso ilegal de los cebos envenenados será también ocasión en próximos momentos de hablar con Javier Barona de cómo va evolucionando todo esto y cómo la fundación JIPAETUS sigue trabajando por ese medio natural y por la biodiversidad que es precisamente la que será fundamental para que la especie humana también tenga su lugar y su sitio y su equilibrio en la naturaleza ¿de acuerdo Javier? supuesto sí pues cuando queráis contar con nosotros gracias enhorabuena Radio Jaén Cadena SER Radio Jaén 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 Gracias por ver el video.